El Plan Compartir del mes de septiembre está con nosotros Graciela Paz, con ella vamos a hablar. Graciela, buen día y gracias por estar nuevamente en la radio. Bueno, buenos días Andrea, oyentes de Mágica y gracias por recibirme siempre con tanta amabilidad. Graciela, bueno, ¿todo listo para una nueva cena del Plan Compartir? Todo listo. Esta cena, bueno, es a beneficio de la Capilla de Fátima, así que invitamos especialmente a toda la comunidad de Fátima que nos apoye. Es el 16 de septiembre y vamos a esperar la primavera, nos vamos a adelantar a la semana, al mes de la primavera para recibirla y en esta cena contamos con el apoyo y el regalo del espectáculo de los festivaleros. Así que bueno, es un espectáculo muy bueno. Justamente han sido dos exalumnos del instituto, son dos profes de educación física con su papá y otros familiares creo, y una pareja de baile, así que va a haber un show muy bueno en la parroquia, en el salón parroquial el 16 de septiembre. Bien. ¿Las tarjetas ya están en venta? Sí, ya están en venta. Como siempre digo, es un precio accesible para tamaño evento y espectáculo que siempre nos brinda la gente que nos regala, como el lema del compartir su tiempo y su talento. Bien. Graciela, decías, bueno, es una cena especial porque van a estar recordando a también quienes han hecho mucho por este Plan Compartir. Sí, en esta cena estamos un poquito tocados, pero bueno, Dios todo pone paz y sabemos que Vilma, Vilma Caru de Ríos, que se fue hace muy poquito, partió hacia la Casa del Señor, ha sido una de las fundadoras junto con, bueno, conmigo, con Blanquita Trapes, Marta Acuño y muchísima gente que siempre estuvo, como María del Carmen Moreno también, que ya hace rato que también ha partido, pero bueno, Irma ha sido muy reciente y ha sido, y es una persona con un haz de luz impresionante y ha sido tan colaboradora. Ella siempre estaba en el detalle y, bueno, todos los sábados acompañándome, en especial a mí a la tarde, así que bueno, y a las chicas en la cocina durante largos años y muchas mañanas y tardes. Así que bueno, para la familia nuestro más agradecimiento y cariño y a Vilma un beso y estamos con ella el 16 de septiembre. Graciela, muchísimas gracias, como siempre, por acercarte a la radio y por hacer esta invitación. Por supuesto que quedamos, como siempre, a disposición. Y siempre están invitados y un agradecimiento de parte del párroco Mariano y del padre Francisco. Así que invitamos a todos a compartir el día de la primavera. Muchísimas gracias. Graciela Paz, integrante del Plan Compartir, invitándonos a esta nueva cena el 16 de septiembre.